El centro de Ursi que viene, gol Lolo, gol de Banfield, el centro preciso de Ursi, en la anterior había avisado y en esta otra vez lo perdieron y Lolo en esta no perdonó, no falló, Banfield en 20 minutos de este segundo tiempo le está ganando a Lanús en el Clásico del Sur 1 a 0. Lo venía anunciando Banfield, cada centro que caía al área de Lanús era un problema sin solución y Lanús toma hombre y la marca de Lolo es Braguieri y Lolo Sasse le había escapado una vez, pelota que había terminado sacando Monetti pero esta vez es imposible, el centro es de Ursi, una fórmula muy parecida, es una copia del centro que no pudo ser gol, la segunda esta vez es la venida. Lolo rompe el cero en el sur.